Nosotros nos parece muy bien esta moción, muy bonito, y internacional de la paz. ¿De la paz dónde? En la casa de cada uno. Porque lo cierto es que fuera de aquí hay muchísimas guerras y encima nosotros les vendemos armas. Esa es la realidad, que bueno, tanto Ciudadanos como PSOE en el Congreso han admitido que sí, que se les siga vendiendo armas a países como Arabia Saudí, que está creando el DAE. La verdad es que no veo por ningún lado que traigamos una moción sobre la paz y por otro lado estemos vendiendo armas. Y además aumentando también la compra de armas para nuestro ejército. En el orden mundial hay una institución, con lo que hay muy internacional, que se llama Naciones Unidas. Cuando Naciones Unidas establece una prohibición de venta de armas o una limitación de cualquier tipo de comercio con cualquier país del mundo, lo establecen resoluciones votadas en la Asamblea General de Naciones Unidas. Que yo sepa, ninguna de estas cuestiones que ustedes plantean aquí, llamése Turquía, Qatar, Arabia Saudí, tienen ningún veto de venta, ni de armas, ni de servicios. Y quiero recordar, no solo el negativo, que precisamente nuestro país, Empresa Española y Generando Empleo, está haciendo también unas obras importantes de alta velocidad en uno de estos países. Gracias. 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 Gracias.